pica o no pica mucho imagínate entras y cómo va a salir eso son chapulines los ríos son los que cantan de la noche no puedo pero sabrosos no puedo eso es más saludable que la carne de la patita no se mueve que te gusta de méxico comida en todas las partes tiene comida aquí pasa hambre ya no no se pasaba nada y la comida es barata barata me encanta y es verdad con coca-cola mi amiga brasileña va a probar lo que son las flautas a ver la gordita los mexicanos les encanta es como una arepa no sé si me encanta la de cuenta que es así mientras redondito y echa en salsita que estaría bueno con la gordita brasileña comiendo comida callejera aquí en méxico hola amigos como está bien espero que bien bienvenidos a un nuevo vídeo este mi canal cuerito blog tv para personas que no me conocen yo soy un venezolano viviendo en la ciudad de méxico estoy con mis amigas brasileña tercer vídeo grabado en este vídeo grabado estoy con isabel hoy tenemos una misión mira la cara de ella la misión de hoy es que yo voy a llevar estas señoritas a comer comida callejera mexicana o sea van a probar la comida auténtica callejera estábamos viendo y él dijo no vamos a hacer un vídeo de comiendo comida callejera yo dije no vamos a comer chapulines vámonos y mira lo que nos aparece de primera son los chapulines yo vine a comer tacos eso es comida callejera también tacos pesadillas claro claro pero la comida mexicana es mucho más divertida y exótica bueno las calles de la ciudad de méxico es muy común ver esto que tenemos aquí amiguitos trabajamos lo que es el chapulín el chapulín es una animaleta de campo 100% natural se alimenta de pura vegetación verde ya que se alimenta de pura vegetación verde contiene mucha proteína en pocas palabras son saltamontes chapulines chapulines si no es lo mismo un saltamonte con chapulín y que lo mismo que un grillo a un grillo miren estos son chapulines los ríos son los que cantan en la noche los que están cantando en la noche no no puedo pero sabrosos no puedo eso es más saludable que la carne de la patita no se mueve está preparados con un poco de limón y un poco de está temblando y es fácil amigas mira es muy fácil acabemos con esto cierra los ojos de una vez uno dos tres no se sienten las patitas pero ella es muy diferente en el segundo puesto estamos viendo todo puesto que vemos nos paramos aquí vienen papas a la francesa cuántos elementos 35 la orden tapa natural la fría este montón de aceite y sale esas papas tan ricas mejor que mcdonald cierto comprobado bueno una cociente y échale con todo picante la nacionalidad me pasó una zona de las mexicanas y eso es que es amarillo amarillo me dicen de picante por favor dos por favor bueno mis amigas brasileñas va a probar papas a la francesa está muy común en méxico se acompaña mucho con hamburguesas con hot dogs no se vale mira qué está haciendo esto no se vale te van a descalificar una bien una bien una bien gustoso no se siente muchísimo qué tal sabor me gustó 35 pesitos son como un dólar 75 centavos para que tenga más o menos el pie se está como que equilibrado sabes el sabor sí aprobado aprobado bueno está bueno y está bueno te gusta mucho el queso me encantan papas en sao paulo venden en la calle en la calle no y ni con esto montón de cosas supone si tú quieres si tú compras ahí en mcdonald's en cualquier cosa y bueno es eso y después tú la pone como tu salsa preferida y esas cosas es así hay bueno mi gente está en la fila de lo que es el metrobús de dos pisos pareciera que tuviéramos en londres pero no estamos en donde estamos en méxico porque es de dos pisos se ha montado no 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 está bueno porque se está tiene como los dos tres años estos autobuses y visitas los principales puntos de la ciudad si claro este te llegaste ya donde tú vives pues yo tengo unas semanas para estar aquí entonces si vale claro tengo que hacer ese recorrido estás recién llegadita hay que mostrarte todo de la ciudad de méxico Isabel va a salir mucho ricas frutas ricas frutas no es fruta eso también lo venden en la calle son frutas bueno papaya jícama como se llama esto amigo eh tuna no que es de la familia creo que es del de nopal no? si la tuna manguito mía este es uno de los monumentos más importantes de aquí del paseo de la reforma se llama diana cazadora si diana cazadora se aparece mucho en las telenovelas no? es la primera vez que veo, está bonito aquí donde se concentra la familia todas las festividades cuando hay desfiles cuando es el 15 de septiembre el desfile limitar pasa por acá que justamente grabamos ahí estamos buscando comida familia estamos buscando comida no he visto las nuevas bicicletas aquí que uno puede arrancar justamente si tienen una tarjeta este la pueden usar no sé por cuánto tiempo creo que dice un día a mira un día 118 pesos tres días 334 se me hace accesible y de verdad están muy padres eh están muy bonitas eh me gusta me gusta su diseño ante la cosita ahora como en color negro y bueno mi gente estamos llegando al ángel de independencia que yo no sé por qué lo volvieron a abordar así como que lo trancaron vamos a ver vamos a acercarnos más cerca para ver que es raro que volvieron a cerrar el ángel no sé si fue por manifestación pero que ángel tan bonito no entiendo por qué lo cerraron otra vez será que? está cerraron por las feministas amigos ah y va a haber un sí por las feministas no está cerrado por por mira está todo con pinche como se dice manchaba con grafiti con grafiti exacto se esperaron por eso wow de verdad que está uno de los lugares más visitados el que no venga a la ciudad de México que no se tome una foto aquí no vino la verdad es muy muy visitado y la verdad que está muy bonito y si es un baño de oro está muy precioso que vendes amigo cuéntame hay tacos hay quesadillas se metieron una gordita tacos de suadero longanita campechano sin cola con suadero 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 igual porque no conozco no bueno me vas a dar una gordita una quesadilla que tenga queso eh amiga la gordita los mexicanos les encanta es como una arepa no sé si me encanta la arepa la arepa me encanta pero date cuenta que es así mira todo redondito vale lleva chicharrón y le echan creo que le echan salsita y que más le echan amigo la gordita si gusta le pongo pastor bistel longaniza suadero aparte le pongo cebolla y cilantro papas y a su gusto la salsa yo solo conozco cebolla y cilantro te vamos a ayudar te vamos a ayudar échale que estaría bueno con la gordita con suadero con pastor al pastor está buena al pastor al pastor le pedí una gordita al pastor para que la previsión también la vas a probar a ver el show a probar brasileñas comiendo comida callejera aquí en méxico es muy común que haya coca sidral así bien fría les cuento amigas que la coca mexicana la coca cola no la coca es de las mejores del mundo y claro que si has probado guaraná de brasil no tienes que bajar ahí es para que ganar de brasil tienes lo que te gusta de méxico comida en todas las partes todas las partes y la comida barata buena y sabrosos sabrosos bueno pero no se te olvide algo aquí es muy común un poquito de guacamole vamos a hacer un poquito de guacamole está picoso no 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 pica ya se hace ya conozco pero si no pica no está bueno está bueno está bueno ok eso es que se hace una quesadilla quesadilla de suadero cierto ok es una quesadilla de carne ok como se pone la pesadilla normal porque es que eso el taco tienes que comer la quesadilla no sé cómo se como así como va y como me va y mira está bueno está bueno pica o no pica mucho bueno con una coca te baja el enchilado bueno y sabe lo le pedí un taco de suadero le hecha limoncito bueno que suadero mejor no me digas por favor mejor no me digas no 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 hay otro vídeo ya se ve bonito se ve como que rico y gustoso y voy a comer y le echan papita cilantro y dale buen provecho mira que sudo los tacos de méxico son los mejores y los callejeros súper bien 10 10 10 con la coca por favor gracias la coca no puede faltar no hay méxico no méxico es prohibido para la coca es muy prohibido no se puede y mira el suadero como lo dije es una parte de la cocina del res si es una partida si se ve muy sabroso porque está muy con grasa y carne al mismo tiempo sí está muy buena de hecho y eso también está muy bueno así que lo recomiendo eso ya le he hecho ya le he hecho guacamole está picosa con chilena no una gotita en una gotita en una gotita bien le voy a el pica la coca es fresca sale el picoso creo que no voy a poner más esta cosa picosa imagínate entre así como va a salir bueno tengo una gordita de que al pastor amigos estoy estoy muy así como bueno está me poniendo unas cosas así muy nerviosas creo que está con mucha rabia y alguien está nervioso mira estoy sufriendo es como mira viene papas que eso es de que esa casadilla no es una gordita 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 es de que este es al de al pastor al pastor con papa pues vámonos con cilantro cebollita le va a echar guacamole le va a echar guacamole no me pida eso bueno si es así es que si se enchiló ahorita amigo yo voy a enchilarlo de eso pero una gotita no se daña unas gotitas unas gotitas unas gotitas por favor gracias vamos a poner unas gotitas bien chiquitas así dos tres listo ya listo ya listo muy bueno exacto ahora vamos con tú también lo vas a comer amiga tu sigue no te preocupes va a haber una pelea de Brasil yo creo esa pelea de Brasil aquí viene tu niño pernambucano Donaldinho que casi se robe como que no como que si pero bueno sí ahorita que te supo amiga que te sabes que sienten la camisa pero tiene mucha grasa pero está bien se siente decir dentro la carne la cebolla todo incluso el picante que lo puse también ya morí bueno mi amiga sabe le va a probar la gordita vamos a ver vamos a ver qué tal te parece puntuación también queremos saber brasileña probando gordita mexicana algo se parece a esa comida en brasil no 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 tiene nada nada que se pareció parecido como una nota 7 más o menos 7 y de sabor pero está bueno si está bueno pero se nota mucho la grasa yo creo que es porque el chichaco prensado ahí el chichaco le da a la gordita está prensada y se escapa mano y es que abre no es para el germán y a falta que es frito también también es frito pero si se siente bueno mi gente llegamos a otro puesto por acá vamos a pedir unas flautas que también son súper famosos los mexicanos me encanta la flauta y más cuando se dice que hay que tiene flautas amiguitos los dos de carne 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 que debuto de elefante de los dinosaurios está jugando está jugando también en cuanto sale la de ración la alta están 4 por 35 me das una y aquí le echan salsita quesito le echan también crema y si este es un lugar donde mucha gente viene esto es algo súper rápido familia hagan mira súper rápido ya lo tuve en la mano este que se le echa amigo cuéntame crema crema cremita es que yo no sé cocinar hay mucha crema parece como que toco amiga ayúdame quesito está bien está bien está bien y salsita un poquito de salsita en la que no pique tanto y ya se acabó la que no pica bueno No, no es la suerte que pique. Que te pague desde atrás. Toma poquito, toma poquito. Ay Dios. Ya, 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 ya. ¿Y qué es eso? Es nopale, no, esto no le lleva, no? No, 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 así mismo. Mi amiga brasileña va a probar lo que son las flautas, a ver. ¿Qué es la mesa? Suscríbanse a mi canal. Hoy estoy haciendo por ustedes aquí. Mi primera vez haciendo eso, comiendo eso, a ver. O flautas. Me encanta. Ostia tío. Es muy riente. ¿Está buena o no? Sí, riquísima. Muy riente. Le faltó la lechuga pero no importa, esto es muy común, a nosotros nos encanta, los mexicanos ni que se digan. Les encanta la flauta y es súper económico, 35 pesos. ¿En Brasil hay algo así? No, no hay nada. ¿Nada? ¿Ni parecido? No. Nada completamente distinta de allá. Muy diferente, muy diferente. ¿Y puestos callejeros si hay allá, me imagino? No. ¿Tampoco? Prohibido. Prohibido. Sí, puros restaurantes de eso. La vigilancia sanitaria. No, no se permite. Es increíble. ¿Quién diría familia de verdad? Pareciera que no. Pero estamos sí en Latinoamérica, pero allá no se permite puestos en la calle y aquí sí. Qué loco. Es muy diferente. De hecho, aquí en México, en cualquier esquina que tú andas, tú vas a encontrar una comida, algo así. Pero en Brasil, no. Tienes que ser un restaurante, ¿no? Algo así. Sí. ¿Está picosa la salsa? Sí. Tú sigue hablando, yo comiendo ya. Le gusta el picante. ¿Si te hace efecto el picante? Imagínate. No puedo. Imagínate cómo va a salir eso. Riquísimo, riquísimo. No quiero comer esa parte de mi hija. A ver, a ver. Un poquitico. Amigo. No pica, amiga. No pica. No pica. No pica. No pica. No pica. No, dale con todo. Pómele picante como mexicana. Gradúate. Gradúate. Para mi graduación. Suscríbete a mi canal. No se siente. La crema le baja bastante el picor. Un poco. Un poco. Un poco. Se va sintiendo más. Y más. Y más. Y más. Y más. Hola. Hola, hola, hola. Hola. Quinceañera. ¿No? Está allá. Hola. Hola. Suscríbete a mi canal. ¿Ahorita voy para allá? ¿Están allá? Sí. ¿Para grabarlas? Sí. ¿Están allá? ¿Están allá? ¿Ahorita voy? Sí. ¿Va? Gracias. Bueno. Son quinceañeras, ¿verdad? Sí, quinceañeras, sí. Ah, qué chido. Sí, sí, sí. ¿Cómo vamos a grabarlas, ah? Claro. Las cositas esas. No, pero, ay, qué pasó. Me toca a mí qué pasó. Vamos a probar. A comer. Ay, amigo. Mmm. Esto es una delicia, la verdad. Muchísimo. Me convenció, me convenció mucho con esto. Con lechuga y una buena Coca-Cola, de verdad que esto es muy común. Uno de los antojitos más pedidos por los mexicanos. Y si en la calle lo puedes encontrar, barato, barato. Menos de dos dólares. Menos de dos dólares. Menos de dos dólares. Menos de dos dólares. Ya puedes encontrar hasta tamales, muchos puestos de tacos, al pastor, hamburguesas. Increíble. Burrito. Estamos aquí en la zona Rosa Familia. Una variedad. Por allá ven hot dogs. Muy, muy, muy bueno. Esperemos que en la segunda parte de mi canal, en el canal de mi amiga brasileña salga todo eso. Te toca. Bueno, mi gente, vamos a sacar este primer video de comida callejera. ¿Le gustó? Muchísimo. Espere en la segunda parte, pero va a salir en el canal de mi amiga. Si va a seguir mi canal. Entonces, suscríbanse a mi canal, ¿sí? Aguarde el próximo video. Besitos. Bueno, familia, nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.